hola cómo estáis aquí vengo con un vídeo de rebajas que ya han comenzado las rebajas hay muchas cositas por las tiendas os voy a mostrar algunas cositas de Stradivarius y algunas cositas que me he comprado en Pull&Bear estoy deseando enseñaros esto tengo más cositas pero es que a mí la parte de accesorio de Pull&Bear me encanta mirad qué pendiente de mariposa he encontrado por favor dios mío dios mío dios mío mirad qué maravilla es que los vídeos pero esto existe no me lo puedo creer que esto exista su precio eran 5,99 y se han quedado a 2,99 eso lo compré ayer o sea que esto está entiendo ahora mismo en rebaja y tienen más cositas que voy a dejar alguna foto ahí porque le hice foto a algunos de los accesorios me lo voy a poner y voy a hacerle vídeo con con los pendientes puestos bueno esto trae su su tornillo y su gomita por si te lo quieres poner con gomita qué pasa que estos pesan un poco y me lo voy a poner con esto que lo compré en aliexpress yo lo voy a mostrar porque la verdad que está muy bien estas cositas de aliexpress para levantar un poco el lóbulo de la oreja mirad qué mono voy a sacar ala y no pasa voy a sacar el plateado que es el que le va a las mariposas y esto es muy barato y la verdad que es un truco muy bueno para que cuando los pendientes peces no se te quede así perdido me lo voy a poner aquí en vivo y en directo para que veáis mira yo es que me pongo esto a ver ahí y como pesa mucho me lo puse con el tornillo y se me venía un poco hacia adelante pero con este tornillo mágico que se engancha veis se engancha aquí arriba y esto te levanta un poquito el lóbulo además lo bonito que es pues es un truco y muy barato supongo que esto no sólo lo tendrán en aliexpress pero yo lo cogía y súper baratito me lo pongo y mira a que ya no está la mariposa caídita aunque es que son preciosos desde me de firme por favor día con el otro bueno ya estoy yo aquí prepara para las fiestas dije esto me lo guardo yo para las fiestas que viene o para salir un día para la noche había pensado cortarle alguna mariposita para que no fuese tan largo pero es que mi marido y mi hija y todos me decían es que va a perder el encanto que está muy bonito así pues ya está si está muy bonito así es que a mí me encantan ahí se quedan mi primera compra de rebaja en pulán verde también cogí esto porque llevaba un tiempo buscando un bolsito de estos negros ya sabéis que no compré en el mercadillo uno camel y otro clarito que tienen aquí cadenita cadenitas y para enganchar lo que se le puede quitar este no se le puede quitar pero es que no encontraba negro y este me gustó y este se quedó en 7 99 costaba 12 99 de 13 euros se ha quedado en 8 me parece que está muy bien trae aquí su cremallera muy mono que es esta cremallera si yo lo quiero para meter el teléfono porque cuando salgo y no quiero llevar peso llevo la tarjeta o poco dinero no salgo por la noche sobre todo que no me gusta soltar el bolso por cualquier sitio bueno por la noche o por la tarde a tomar algo a un par y aparte que no quiero llevar peso de bolso y aquí tiene para las tarjetitas también para el dni para tarjetita muy completo y muy apañado y así voy yo no voy siempre con el marrón porque aunque vaya vestida de negro cojo y me pongo el marrón o no sé que a veces el marrón me queda fatal con la ropa que llevo no combina y estaba buscando uno negro y encontrado este no ha parecido que está muy bien de precio y aquí está que se vino conmigo estas dos cositas de pulandar bueno y las fotos que os voy a dejar de de los accesorios en esfera también hay mucha rebaja empezaron también con el 30% en accesorios y eso empezaron antes del día 7 y esta horquilla que llevo yo aquí la compró mi hermana el otro día me la dio y me dijo mira es que he visto una horquilla súper monas están veis que tiene aquí una perlita esa es la que tengo yo puesta aquí ahora mismo ahora parezco una granavidad esto esto y estas doraditas con esto aquí así marrón creo que también tengo fotos de algunas porque había unas mochulas con perlitas con pendiente os voy a dejar y también fotos de algunas de las horquillitas de esfera al 30% que esta no tiene el precio pero hay algunas paquetitos 250 otra 350 que le quita el 30 y se quedan muy bien además sujetan muy bien yo me la me las compro tengo varias y me gustan mucho los accesorios y la horquilla de esfera así que otra cosa más que apuntar una cosa que me he comprado que no estaba rebajada pero bueno es que resulta que aquí en málaga el invierno no está haciendo invierno parece que estamos en canarias todo el día primaveral me encanta menos más que uno un tiempo de lluvia es que hace falta que llueva bueno que no me quiero el día yo estoy todo el día con este chaleco de zara que es muy cómodo que vale 29 con 25 pero claro digo es que estoy todos los días con este chaleco con este que me gusta como queda que es muy pegadito que es muy cómodo por esto elástico el largo que tiene me gusta también que he hecho que me lo cogió en negro no estaba rebajado había otros que siguen zara y mucha rebaja también había otros que sí pérez tengo y me gusta mucho y me lo voy a probar y lo voy a enseñar porque hace una forma muy bonita veis que tiene forma pues es una forma muy bonita que da ajustadito y a mí me gusta mucho como queda esto es otra de las cosas que me he comprado aunque no estaban de rebaja aquí me tenéis ya con el chaleco negro puesto mira el elástico de ahí al lado que es súper cómodo la forma que tiene sienta muy bien estiliza la figura y ya os digo que compré el camel y fui a por este convencida es muy combinable y para un total black y para cambiar que es que ya os digo que siempre voy con el camel porque no estoy llevando abrigos todavía muy chuli que me decís y otra cosa que me hacía falta que tampoco estaba de rebaja de la de estos calcetines del decalón que están súper bien porque mirad cuando os ponéis la zapatilla de deporte tiene esto aquí así para cuando camináis mucho hace deporte está de aquí detrás y no te rozan y nada de más estos de 500 que son más gordito pues amortigua muy bien abriga pero a su vez es transpirable también están los finitos de 160 que le cogí un paquetito a mi hija bueno pues estas cositas os voy a comentar que el labial que llevo porque muchas veces me lo habéis preguntado y se me va la pinza se me va la pinza aunque por instagram lo digo muchas veces por instagram seguirme en instagram porque por ahí también digo muchas cositas casi cada día como stories que en youtube que no subo subo vídeo una vez a la semana o a lo mejor esta semana que voy a subir dos por la rebaja shorts reels tengo que practicar más los reels pero sol también subo alguno bueno que llevo el 102 mate de mercadona este esta barrita que ya sabéis que la reformularon es no es fijo pero es me gusta hidratante no me deja el labio seco también pasé por primar y vi la rebaja de los bolsos y todo eso como os dije en el vídeo anterior y vi que sigue el perfilador que también lo llevo puesto con este labial resalta un poco más pero me gusta cómo queda que es el vintage rox vintage rox dejaré el nombre ahí y sigue a 1 con 50 no ha subido de precio y la verdad que me encanta este perfilado estoy encantada por su cremosidad y por todo una vuelta por extradivario mira todos estos vestidos desde 17 con 99 variedad de colores modelos mira que hay vamos blusas falditas a 12 con 99 había muchas también tenía muchos percheros con distintos precios rebajadito la verdad que extradivario estaba lleno este pantalón blanco cortito este negro tenían falditas tipo polipiel cortitas la verdad que había donde elegir y a buen precio mira de fiesta también quedan cositas así que si os hace falta algo es el momento pantalones rebajaditos los vaqueros en todos los colores y estas camisetas también estaban muy rebajaditas estaban muy bien de precio 3 con 99 mucha variedad cinturones con el brill brilli la verdad que hay cosita interesante que podemos comprar ahora en rebajas como las cosas de fiesta un gran perchero de jerseys que estaba súper variado y había mucha gente me costó grabar mira cuántos colores morado rojo de rayas y estos abrigos a 39 con 95 la verdad que se veía muy bien muy bonitos y muy bien me gustaron todos y estos bolsos de pelitos chulísimos a 12 con 99 pero como no me dice falta no lo cogí aquí estamos viendo los accesorios de pull and bear que estaban todos a 3 euros a 4 bueno 2 99 a 3 99 que también si os gusta alguno de estos lo habían rebajado dos o tres euros lo habían quitado a cada uno y creo también que es el momento de cogerlo ahí estaban mis mariposas lindas bueno espero que os haya gustado mi primer contacto con las rebajas habrá algún vídeo más por ahí por las tiendas bicheando seguro así que por favor suscríbete al canal y dame like y escribe de comentarios que me encanta que yo siempre os contesto a todas y que estoy muy agradecida y os quería mandar un beso muy fuerte y hasta el siguiente vídeo chao